Como lo dejamos en el video anterior de decorando el McDonald's Esto me da un perezón increíble, pero hay que hacerlo como un Karmaland Igual copiarlo y otra, la casa del Rubius Pues en el día de hoy vamos a hacer un cementerio Un cementerio Lo he hecho a posta Eh, no, esto sí Pues vamos a hacer un cementerio Sí chicos, un cementerio, diréis, ¿dónde? Yo no tengo ni idea, por allí o por ahí, pero alguna punta rara En el monte estaría bien, pero aquí igual puedo hacer alguna estructura Uno de muñeco igual, pero... Tío, es que cerca de mi casa está un poco raro, ¿no? Puedo hacerlo aquí o algo Tío, espero que no me vengan más petadas, porque aquí... Muy bien, se tiene que recargar, pero... Tío, aquí hay el parque acuático ¡Oh, montanaya! Vale, aquí está el zoo ¿Qué os parece por aquí? Tío, es que aquí está muy poco a la vista A ver, que tiene que estar poco a la vista, ¿sabes? Por ahí no he querido mucho Pero voy a tener que ir sí o sí a ver lo que pasa Porque quiero hacer un parque acuático Un parque acuático Va a estar épico, sí, pero bueno Pues bueno, lo voy a hacer aquí Joder, cuantos monstruos ¡Ojo, que se pelean! Ahí arriba hay una guardia albina y hay un guardia Pobrecito Bueno, para eso están Un pollito Guardia ¡Rocky! ¡Qué guapo! ¡Ea, que él le está pegando! ¡Oh, un zumbi pequeño! ¡Qué tonto, tío! Rocky es el mejor Recordarle Rocky Rocky Bueno, chicos A lo que íbamos El cementerio Tío, voy a necesitar obligatoriamente Esto que lo llevo sin usar mucho No sé para qué sirven estas Siempre he tenido la curiosidad Igual cambio de color, ¿sabes? Estas son más guapas Pero no me cueste más Me voy a tener que expender de estas Si es por el color Vamos a hacer el cementerio Se oye como un Karmaland No voy a hablar Aquí, quítate Quitando maleza, ¿sabes? Esto se oye un Karmaland Bueno, ya lo habéis oído Un recuerdo muy peregrino Tío, las ovejas vengas para el agua O si no morís Bueno, tú lo has querido Encima así me va mejor el Minecraft No me llegas con él Igual es hasta mejor romper, ¿sabes? Yo aquí perdiendo el tiempo A ver, podéis adelantar esta parte porque es poco importante Pero bueno Bueno, mejor tierra Tendría que poner ya solo de cementerio Pero no sé ni dónde va a ir Ni cómo quiero que vaya Bueno, en realidad sí ¿Sabes qué dice Javier? Una cosa muy tonta Que ver Rubius es una pérdida de tiempo Y lo que quiero es Porque es una pérdida de tiempo Que te empieza algo mejor Venga Habla 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 Tío Bueno, yo creo que un poco O sea, yo creo que un poco por aquí Si que podría ir esto Lo siento que vaya en el agua Y que esté un poco lejos de mi ciudad Pero al fin y al cabo Al fin y al cabo Quiero que esta sea la zona más peligrosa de todo el mundo De todo el mundo este Aunque esté cerca de mi casa, ¿ves? Pero la más peligrosa O sea, si tiene que haber un monstruo Que habite en el cementerio Si este vídeo llega a 2.000 likes A una noche pasando en el cementerio En supervivencia Un vídeo mío llega a 2.000 likes O sea, imagínate que eso me habrá costado Eso me ha costado Meses llegar a 100 likes Imaginaos los youtubers Que todos los días tienen millones de likes 7.000 millones de likes O sea, 7.000 O sea, 1.000 7.000 millones de likes Sí, sí Eso quería decir Bueno, tío, está haciendo el cementerio Habría que hacerlo de noche Sí, venga, Maifo, anímate No Porque yo me animo Pero Pero como ataquen a mi familia de noche No está ando yo Bueno, ya estaría esto por aquí Y luego esta es la montaña Que voy a dejarla así Por si algún enemigo quiere entrar al cementerio Javier dijo que tuvo un amigo Que jugó a la ouija Y le pasaron cosas malas O que no lo estaba pasando Nunca hay que dejar los árboles flotando ¿Por qué? Básicamente porque yo lo leí en Minecraft Y eso será malo Igual No se te recarga ni en el mundo o algo O sea, me da como pánico Dejarlos árboles flotando Pero bueno, es igual ¿Veis? Es que me da como pánico No puedo hacerlo Desde que lo leí en el Minecraft de... Desde que lo leí en el Minecraft este de... Del móvil El Neko no para de hacer ruido, tío Se le oye a él mejor que a mí Joder Joder, ¿y encima me pasa esto? A mí, ¿no? Venga, venga Pa' tu casa Venga, no estamos a la pachichar No, coño, ¿qué quiero? ¡Para, manca! Hace mucho que no hablo de Jenny Moth Me lo intenté poner aquí Pero no puedo Joder, tío Este es un bioma que yo... Porque yo me he puesto en otros mundos Que se ha bugueado, pero... No, no He hecho igual Piedra Se le oye a Neko mejor que a mí Joder Y si busco en YouTube Cómo hacer un cementerio Bueno, no Lo voy a hacer yo A mi modo De ver No sé por qué es Vale, aquí Ti, 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 ti Venga, que tiene que haber muchos muertos Tiene que ser grande Mi modo Mi modo Mi modo Ni modo Tío Ah, perfecto Joder, tío No se puede hacer así con esta piedra Pues estamos jodidos, eh Que pasa aquí Esto es un zoo Pero la piedra ya es Cosa de muerte Esto ya es cosa de muerte Si pongo online O cuadros Depende de la versión Se me peta el Minecraft Y dirás ¿Por qué? Porque ese Move está mal Y por culpa Por culpa de eso Aquí no me deja bajar más Y no lo quiero probar Uy, qué miedo Enseguida me da pánico, eh Igual no lo hago más alto Igual me estaba viniendo yo muy arriba No, pues voy a tener que hacer así Algo que muchas veces he hecho Pero Este 2022 2023 No Mi canal de YouTube El antiguo El que me hackearon Bueno El que me hicieron Por derechos de autor Tendría ya dos años Lo siento por esto Lo siento por ese Suyo Hace mucho que por aquí No me condena Jonathan O un YouTuber Así de interos No sé qué habrá pasado Bueno Yo pongo esto por aquí Joder Es que No me digáis chicos Que esto no parece una casa O sea En realidad Podría servir como una casa Esta es mi Hostia Pensando lo mejor Esto es mi ¿Cómo se dice? Lo de mi casa El material Ni modo Joder El cementerio construyéndose Recordar De días mejor Bueno tío Es que tengo que estar así Esto No es hacks ¿Vale? Estas varitas Es un mod El mod Aunque muchos piensen Que si Millones de personas Y miles Que no No es un hack ¿Vale? Igual podría ser un hack En algunos sitios Pero no es un hack Es como un Algo legal Ni modo Es como mi castillo Modernizado Pero ya os digo yo Que modernizado No va a tener Ni pie de recesión Tío ahora dejo Ese árbol Como estaba bien Porque es Me hago un Pánico Tenerlos así Es más Aquí voy a hacer Una subida Para que Estos Los gustos Teneran como Un mini acceso ¿Sabes? Tengo un mini acceso Al este Y se caigan Y se mugen Y sea como Más tenebroso Ahí digo yo Algo falta Pero si son las Amame frie Una tortilla O me hace Una tortilla A las dos de la mañana Y dice Venga Gorge Uy que pánico Vaya Bueno Eva rote Mejor dicho Este mejor Porque Como se me mueve El del mod Lo voy a tener que hacer Todo ahí Venga tío Oveja A ti te voy a matar Como no escapes Por ahí Bueno Te iba a dejar A uno de vida Pero ya que has muerto Pues muero O sea Os lo juro La iba a dejar A uno de vida Y si se quiere Que se vaya Lo siento chicos Ya tendré Ya tendré una oveja Y una vaca O sea La vaca Dominga La tengo que tener Es más Tengo un Pokémon Que se llama Domingas En el Pokémon GO Ah y ahora No No Pero antes Pero antes Telita con Mierda Telita con Mi comportamiento De ¿Ves chicos? Si es que ni que era El cementerio Y hay un Enderman Ambos Mierda Van a venir Las Jocacterices O algo parecido Lo tengo que matar Tío ¿Por qué ponen La barrita Arriba De los Eso me perturba Ahora tío Encima están aquí cerca Las Jocacterices Van a tener algo Ahora Déjale que esté Por ahí Ni modo Así es como Un cocodrilo Se llevan Cortando Espero Voy a salir en el cementerio El de Karma El más simétrico Imagínate Con escaleras Por aquí Que te doy Pa'ca Que te doy Pa'ca Ya Que voy a ver Rubius Ya Si no me gusta Si Si me gusta Esto A revelar Pequeño Enderman ¿Me permitas Una cosita? Adiós Como me estorbe Este voy a tener Que matar O alejar Enderman Bueno Ya se ha ido Me ha escuchado En el momento Que se ha hecho Se ha topeado Pa' allí Estaba por ahí Bueno No le doy Ni modo Bueno Por aquí Estaría Todo Aquí Estaría La entrada Del cementerio Estos Estos Están simétricos ¿No? Igual Esto Un poco Más Pequeño O sea Está un poco Esto Más pequeño Que ese lado Voy a hacerlo igual Gua Esta rima Ahora es Más Grande Bien Ni modo Ni modo A ver si ahora está bien Voy a buscar A ver Unas buenas Estas 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 Bueno Estas No, al revés, no, cabrón Eso, parece una señal de esos Guau, o sea, ahora sí que queda un airecillo más a cementerio Un airecillo Y no es algo Es una estructura Si ha abierto la puerta sola o no la veréis Cliqueos sin querer Pero joder, que talito Esto lo que tiene es jugar solo a Minecraft Con la puerta de tu habitación cerrada Tú solo aquí arriba Bueno chicos, si estamos aquí Es que se me está apretando mucho Bueno, acabo de hacer cementerio y me voy ya, ¿vale? Que lo segundo que quiero es hacer un parque acuático Igual dentro de dos semanas La cruz esta también la tengo que hacer aquí, digo Bueno, mejor no ¡Jo! ¡Qué pesados! Lo del centro, que os parece si es arena Y luego ya esto, me lo voy a quitar Y va a ser Graba Bueno, no, graba No, es el espacio marítimo De Arantxa Games Joder, tío, es que esto Parece La cárcel de un zoo La La prisión Bueno, no, joder La jaula de un zoo lógico ¿Sabes cuáles son las cárceles para los animales? Las jaulas de un zoo lógico Tío, cuánto agua hay aquí, de verdad Claro, es que Por aquí, pues, la prisión secreta para escapar ¿Cuál es este material? Ahí, este Y primero voy a hacer yo aquí el caminito Y mejor ya aquí muy de señorial Esto sí, ¿no? ¡Venga! Como en casa Y esto hay que quitarlo de aquí Tío, justo son tres Se me van a dar la mala suerte en un cementerio Estoy grabando, ¿verdad? Porque ¡Oh! Vale Este sistema de grabación no me defrauda para nada Vale Si me estás subiendo el sistema de grabación No eres súper guay No como otros que yo conozco Pero ahora hay que poner la gravita Esta Pórdol, pórdol Este no me da bueno Esto es de Que lo puse yo en carnal Pero no me da rico Venga, a la antigua Ah, que esto tampoco ¿Cómo jode? Voy a tener que hacerlo así, tío A la antigua Todavía tenemos todo A la antigua Tío A la antigua No No, no Que yo estoy muy rápido construyendo Vale, pero bueno Ahora se irá al agua Digo ya, por favor Bueno, ya se está yendo Con su inmundo Ahora pondremos todo el suelito Casita de mus De chocolate Bueno Casi se me estaba parado Tío, es de noche ya ¿Cómo no se me ha dado ya? Ah, vale Mira cómo se me ha dado Aquí aún hay muchas lápidas La de mi abuelo La de mi mascota La de mi tía La de mi La de mi Tío, ahí justo todo esto allí, tío Qué perezón Lo estoy grabando Porque mirad Este sistema Igual va así Pero no me deja cortar Mirad Le voy a decir Que le voy a decir Al sistema Y no me deja cortar No me deja No me deja No estoy seguro Si ha parado la grabación Cuando lo cortáis Por si acaso le he dado Como estaba antes Pero es que Queda un pollo ahí En el cementerio No puedes estar aquí Bonito La leyenda te ha elegido Bonito Te he sido elegido No puedes estar ahí Que te pasan las hadas Esperad Que eso lo hacía siempre No puedes estar ahí Tienes que ser turururía, honorosuría, indirindiriría. De guay. Imaginaos, yo aquí voy a poner como lo más tocho, el esqueleto y todo, y va a haber una cosa subterránea por ahí. Creo que es con muchos guardias super malos. Como mi cosa es secretarcelo, o sea, yo soy como el presidente de este mundo, y soy como el dueño de todo. Tío, es que, en Karmaland ya tenía, ya tenía todo, he hecho las, las, bueno, las celdas, no, lo que separan las lápidas y las cosas de reja, pero aquí, tío, es que aquí, por lo menos te haces una idea de cómo es en Karmaland, voy a decir de cómo era, a ver, es que si Karmaland está aquí, es mi mundo, está justo debajo de este, en los mundos, no en nuestro mundo, es que no me entendéis. Haciendo un cementerio en Karmaland no quiero hacer parte de esa, no sé si está sistema de grabación nuevas en Google, que esperemos que no, se oye el fondo, mira, en el vídeo todo el rato, creo, o algo. Tío, que feo es con yo, eh. Que se oye loco. Lo bueno es que yo estoy aquí en la pared y si toco, está ahí justo atrás mío. Bueno, ya está todo aquí, ¿vale? Ahora vamos a, desde aquí, creo que... Vale, vamos a separar. Oh, como en casa, que alivio. No, nunca saltéis en las, mira, nunca saltéis en la lápida de un muerto. Bueno, eh, no es una lápida tampoco, porque la apóstasis son dos bloques. Bueno, chicos, vamos a ver... Esto son así... ¡No, tío! Voy a dar otro por aquí. Y el cementerio para animales también lo tengo que hacer. Aunque eso va a dar más penilla. Porque yo quiero más a los animales. Tampoco es tan difícil hacerlo, o sea, lo tenemos... Así sí, calcular. Pero luego haces... Y ahora lo único que tienes que hacer es... Calcular poco y ya lo tienes. ¡Joder! Justo lo digo, justo. Calculas poco y ya lo tienes. Es que, lo que odio de estas rayas y siempre lo odiamos que tienes que calcular. Vale, aquí es buen sitio para hacer lápidas. En realidad, para hacer en mi casa un Jurassic también, pero bueno... No pasa nada. Muermo. Ey, man, bow. Pues cara. Ey, man, bow. No quiero hacer todo simétrico. Joder, tío. ¿Por qué cae la noche? Si es que esto me estorba para construir. Porque se ve poco, me estresa. Sabes que mis profesores... Están suscritos a mi canal. ¿Qué dicen mis profesores? Tres o cuatro. Tres o cuatro. Yo creo que hasta cinco. Algunos que ya salieron. Tres o cuatro. No quiero hacer... Como lo otro es simétrico... Ah, que aquí hay que hacer otra celda, tío. Haciendo allá. Yo creo que por aquí ya esta celda está bien. Le voy a tocar la pared Espero que me haga Espero que me haga oído Bájame para abajo Esto parece la salida, ¿no? Pero eso es la salida Pues un poco simétrico Sí que es esta parte Sí que es un poco simétrico Vale, pues ahora vamos a crear esto ¿Qué vamos a crear? ¿Qué vamos a crear? Vale, pues Vamos a crear otra lapilla Que va a ser así Guau, así es un poco incómodo, ¿no? Así también era, tío Tengo dos cosas Yo haciendo aquí, vaya De chill Mientras uno está llorando Como yo Bueno, tío, bueno Hay que poner, vaya Tío, lo calculo bien Ahora vamos a ponernos esto Que es súper fácil Acá con esta mano no va Bueno, chicos El cementerio ya estaría El esqueleto, ¿vale? Así es como nos vino En carnala Bueno, no Así no Idéntico, pero bueno El pollo se ha bajado Pollo, ya nos ha dado la leyenda Adiós Bueno, ahora las tumbas Las lápidas Antes de nada Un poco de corazón Para todos Venga, a ver si se suscita TUMBAS TUMBAS Esto también me sirve Igual esto Para tapar esto Que igual mucha petada Tío, ves Mucho ojo Pero bueno Decoración está bien Aquí hay decoración Para que no entre nadie Me podría poner la vida Poniendo esto Pero bueno Vale Cajas Vale Tengo una dieta Primero empezaremos Por aquí Que serán TUMBAS CLÁSICAS Tío Me he confundido Esto ya No No lo necesitaremos Solo coge Una tumba Se está en retarde Para hacer esto Hostia Esta tumba Puede ser Súper guay Porque puede ser De un hombre Muy largo Muy largo No tío Pero cola Cuela 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 Bueno Vamos a ver Este de cementerio Como que este Está abierto Sabes Como que ha venido Mucho Viento O un pájaro O un cóndor O un O un Un buitre Se ha chocado Cogiendo Cogiendo No sé por qué No sé por qué No sé por qué Aquí ponen De pie Ahora Como dice Daniela Esto me lo dijo Un día No te enrolles No te enrolles Qué fácil Qué fácil es esto Porque aquí A veces había tumbas Falsas Tres Eh ¿Por qué están Como abiertas? O me lo parece Si Si El ecografía Está rarillo Si Mira Las veis Como abiertas Ahora Pero veis Las veis Ahora Como abiertas Normal Es como El secreto Normal Abiertas Si El ecografía Está raro Por aquí Ya podría Empezar Lo turbio Que es que alguien Haya hecho Esto Espera Esto Que bueno Esto es un niño Vale Igual Ha venido un niño O algo Se ha escapado Y ha puesto esto Y esta Que creo que es la más grande Y espero que sí Voy a poner Lo tocho Lo tocho Es que De todos muertos Esto Esto que es Lo mejor De todo El esqueleto Este que parece Real Bueno es que Sería real A ver Las tumbitas Tío Se me gira La cámara Sola No chicos Yo tengo una idea Esta va a ser Esta Toma Porque es como Que Esta aquí Vale Nadie la ha tocado Pero esta Esta va a ser El contacto Visual Y aquí Va a ser Un niño Muerto Aquí es como Que han exterminado A personas Me voy a dar Que este Como se dice El audio Se oye mal Voy a hacer Un clip Chicos Aquí hay Muchas personas Muertas Dos Tomando el sol Esta se me lo voy a poner Tío Estas son como Maldado Abuelo Tío Se tolto Estas se pudren Con la lluvia Estas también Se bugean Si Pues voy a poner Esto Madre 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 Eh Hostia Que mal rollo El pulpo Juego Yo sabía Que tenía boca Ahí Madre 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 Bueno Como quien dice Ya está esto Pero se nos olvida Algo A mi Por lo menos Hostia Y no sé Ni dónde está Esto hay que ponerlo Por la ciudad De decoración Ah vale Es esto Eh Esto Mierda Tío No es simétrico Vamos Aquí hay que poner Algo que consienta Esto Eh vale Aquí tengo que Que haya Cuerdas Y aquí Un esqueleto Total Las llaves De Estas Muchos Las hagan Del cementerio Igual Si ha salido Que es del cementerio Pero son llaves En realidad De igual Uno lo pone En su casa En verdad Me da más rollo Este cementerio Eh Vale Creo que en el cementerio Hace igual Que ya la vez Siete meses Eh Ocho Creo También tengo que armarla Creo que fue Hace ocho o más Mínimo ocho Y Había música de terror Que puse aquí No porque me cago en las zonas Aquí un cañón Pero en la cabina No se puede hacer Vale Pues vaya A hacer de noche Tío Porque mangram No se oye No porque Está mal Y si os fijáis Aquí no puede cruzar Casi nadie Ay la lava Tío Me da un poco de cosa Porque Como le prende algo O sea Fuego a algo Claro que Ya sé que aquí hay Muchas cosas culturales Pues yo sé Lo que voy a hacer Con la lava Panda Tengo que hacer El camino Del cementerio A ver si se genera Un monstruo Por natural Aquí Voy a tener que crearlo Yo como siempre De todas formas Igual Hace Falta Guardia Diréis vosotros No Markel Guardia No para nada Deja No Markel Déjalo así Tío Eh Ese es Rocky Eh Rocky Eres tú Vamos a poner Uno de estos En el cementerio Que mira Enderman ¿Sabes que lo bueno Que los enemigos Con el de Cockerath Bueno Los Tiritoni Las ovejas Y todo Se buguean Con el de Cockerath Entonces los monstruos También Tampoco quiero poner Algún nuevo tocho Solo estos Este es un lomo Seini Que decía El Rubius Que O algo Que lo iban a notar Este es malo Tío Porque me pongo así Eh ojo Es verdad Pasó como en la serie Pero aquí El lomo Ha ganado Que un esqueleto Y tocho Ya se asamblearon Un momento Estaba el MoCreature Sin karma Aunque no Quiere matarlo Muy bien Venga Yo te voy a dar Venga Puedes matar uno Tú Ven a por mí Este es todo ocho Pero mátalo Este es todo ocho Luego se tendría que Quedar aquí en la jaula ¿Veis? Se buguean Pegancho ¡Eh! ¿A dónde ha ido? Hay huele a casa Se ha teteado Bueno chicos Yo me iré despidiendo Por aquí del cementerio Esto ha sido ¿Vale? Ya le pondré un poco De iluminación Que de miedo Y eso Uy joder Ya me ha pasado dos veces Adiós